7 Prohibiciones más inusuales en el mundo Número 7. Es ilegal masticar chicle en Singapur. La ley de la goma de mascar de Singapur se encuentra entre las leyes más conocidas del mundo y ha atraído mucha atención de los medios internacionales. Salió a la luz por primera vez en la década de 1990. Gracias al Tratado de Libre Comercio de 2004 entre Singapur y Estados Unidos, la regla es ahora un poco más indulgente que antes, esto debido a algunos de sus beneficios para la salud. Ahora puedes comprar chicle en Singapur con una receta de las farmacias e incluso llevarlo al extranjero. La única razón para introducir la prohibición de la goma de mascar en Singapur fue mantener la ciudad limpia. Número 6. Es ilegal caminar desnudo en Suiza. Los ciudadanos del pequeño cantón de Appenzel-Aine Road votaron por abrumadora mayoría en su asamblea anual al aire libre para imponer una multa de 200 francos suizos a los infractores. Los votantes en el corazón de los Alpes suizos aprobaron una legislación que prohíbe las caminatas desnudas después de que docenas de nudistas, en su mayoría alemanes, comenzaran a deambular desnudos por su pintoresca región. Número 5. Es ilegal alimentar a las palomas en Venecia. Si alguna vez has alimentado palomas, ten mucho cuidado si lo haces en la plaza de San Marcos, ubicada en el centro de Venecia. Los funcionarios de la ciudad prohibieron la práctica común de alimentar a las palomas locales que frecuentan las plazas en un intento por evitar que los roedores voladores arruinen su ciudad declarada por la UNESCO, ya que deterioran las estatuas y edificios. La prohibición ha estado en vigor desde 2008 y la infracción puede hacer que se te cobre una factura de hasta 700 euros, aproximadamente el costo de una estadía de seis noches, en uno de los hoteles con mejor relación calidad-precio de la ciudad. Número 4. No le des la espalda al Buda en Sri Lanka. Este es un consejo de viaje muy importante si vas a Sri Lanka. Los habitantes de allí pueden enfadarse seriamente si te tomas una foto cuando le das la espalda a Buda. Esta acción se considera una falta de respeto. Está bien tomarte fotos, pero asegúrate de que todos en la imagen estén frente a la estatua. Los habitantes de Sri Lanka son personas extremadamente amables y hospitalarias, así que sería una lástima, tanto para ti como para ellos, si terminas molestándolos. Todo porque le estabas dando la espalda a Buda cuando te tomaste una selfie. Número 3. Es ilegal usar una máscara en público en Dinamarca. El uso de máscaras durante reuniones en lugares públicos es ilegal en Dinamarca. El artículo 134b del Código Penal danés Strafenloven, que se introdujo con efecto a partir del 3 de junio del año 2000, castiga la violación de este artículo con una multa o hasta seis meses de prisión. La ley ha sido llamada popularmente como prohibición del burka, y los críticos ven dicha legislación como una expresión de una creciente islamofobia en muchos países europeos en medio de un reciente aumento de refugiados mayoritariamente musulmanes que llegan al continente. Número 2. No se puede morir sin una parcela de entierro precomprada en parte de Francia. El alcalde de un pueblo en el suroeste de Francia ha amenazado a los residentes con un castigo severo si se mueren porque no queda espacio en el cementerio abarrotado para enterrarlos. El alcalde Gerard Lalein dijo a los 260 residentes del pueblo de Sarpur Lens que todas las personas que no tengan un terreno en el cementerio y deseen ser enterradas en Sarpur Lens tienen prohibido morir. El alcalde dijo que se vio obligado a tomar medidas drásticas después de que un tribunal administrativo de la cercana localidad de Pau dictaminó que la adquisición de terrenos privados contiguos para ampliar el cementerio no estaría justificada. Número 1. No se puede tener sobrepeso en Japón. Esta es una de las leyendas urbanas que muchos de nosotros hemos escuchado sobre la cultura única de Japón, que una persona puede ser multada o acusada simplemente por tener sobrepeso. Entonces, ¿es verdad? La respuesta simplemente es no. Las personas no son castigadas personalmente por su peso en Japón, al menos no en un sentido legal. Sin embargo, existe algo conocido coloquialmente como Ley Metabo, que ha estado vigente en todo el país desde el año 2008. La Ley Metabo tiene como objetivo erradicar la obesidad y otros trastornos metabólicos en Japón a través del monitoreo sistemático de la cintura de los ciudadanos entre las edades de 40 y 74 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!